Este es otro programa más de Planeta 6. Mi nombre es... Juliana. Valery. Juan Andrés. Y hoy vamos a hablar sobre las vacaciones. Cuéntanos, Juan Andrés, tú qué haces en tus vacaciones. He ido donde mi tío, mi tía, he ido a piscina, he ido donde mi abuelo, donde mis primos, muchas cosas. Pues cuéntanos, Juliana, qué has hecho en tus vacaciones. Bueno, en mis vacaciones he ido a Barranquilla, algunas piscinas, he disfrutado de las playas de por allá. Luego me regresé a mi casa, a hacer tareas, a pasar tiempo con mi familia. Cuéntanos, Valery, tú qué has hecho en tus vacaciones. Yo pasé tiempo con mi familia, fui a montar bicicleta, a montar patines, hice tareas, dormí mucho. Y eso fue todo lo que he ido en mis vacaciones. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre nuestra comida favorita. Mi comida favorita son los espaguetis, la pizza, el hot dog, también me gustan los frijoles, las betejas y todo tipo de almuerzos. Y mis jugos favoritos son todos. Cuéntanos, Juan Andrés, cuál es tu comida favorita. Mi comida favorita son los espaguetis, los panqueques, los cupcakes, también me gustan los chorizos rancheros, también me gustan las arepas, todo eso. Cuéntanos, Valeria, qué te gusta de la comida. A mí me gustan los frijoles, la pizza, las hamburguesas, las papas fritas, las lentejas. Y mi jugo favorito es el de tomate de árbol. Y esperamos que les haya gustado este programa. Recuerden seguirnos en Radiovisual. Y también en el Planeta 6. ¡Chau amiguitos!